En reciente encuentro entre el alcalde de San Gil y la comunidad de la vereda Puente Tierra, se puso en evidencia el tema de las vías. El presidente de la Junta Comunal de la vereda manifestó que en su sector hacen falta obras en arreglo de vías. Tenemos como todas las veredas, tenemos las vías, que ahorita están en excelente estado, pero ahorita nos viene el invierno y necesitamos prevenir para eso, con unas placabuellas que es lo que el señor alcalde está diligenciando a nivel de todas las veredas. ¿En qué sectores? Pues hay sectores críticos, porque eso es lo que tenemos que ver como presidente de la Junta, tenemos que ayudar a la administración para que se sectorice la construcción de las placabuellas en los sitios donde se requiere para que así haya mayor conformidad de las comunidades. El titular de Agricultura confirmó que la administración local sí tiene planes y proyectos para mejoramiento de las vías rurales e indicó que los trabajos en este año serán complementarios a los del 2012. Estamos haciendo el censo junto con los presidentes de la Junta de cuáles son estos ramales y consolidando la información para dentro del proyecto que se está ya organizando en planación municipal para el mejoramiento de las vías, pues incluir estos ramales secundarios y pues también que sean beneficiados, ya que realmente pues estas vías están en muy mal estado y el año pasado pues no se logró hacer la intervención de ellas. También el funcionario comentó que serán 184 kilómetros a laborar en materia de vías terciarias. A la vez hizo la aclaración sobre la necesidad de esperar el desarrollo del proceso normal que se debe cumplir en estos casos. Seguidamente pues ya se miran los recursos existentes para esto, igualmente se formula el proyecto como tal, porque ya en cuanto a la parte de contratación pues hay que tener el proyecto radicado en el banco de proyectos para luego hacer todo el trámite de la disponibilidad presupuestal, ya como es una más de menor cuantía pues ya hay que hacer un proceso licitatorio, donde hay que tener unos prepliegos, unos pliegos, todo el proceso de contratación que es un poco siempre demorado. Entonces pues realmente decirle a la comunidad que la administración pues ya ha estado tratando de cumplir todos sus compromisos en cuanto a la parte de la malla vial rural y realmente pues hace poco se hizo un mantenimiento y estamos ya en proceso formulando el proyecto para ojalá lo más pronto, digo yo, cerca de mitad año ya estemos haciendo nuevamente el otro mantenimiento de las vías rurales. Por su parte el Ejecutivo local precisó que en el tema de arreglo de vías rurales se invertirán unos 6 mil millones de pesos gestionados ante el Ministerio del Transporte. Las Placabuellas que también hace parte de ese proyecto para Puente Tierra, Resumidero, Llemona, San José, San Pedro. Nosotros aspiramos en un mes iniciar los procesos de contratación de la gestión que se hizo con INVIA 6 mil millones de pesos. El tema de mejoramiento de vías rurales fue ratificado por el alcalde Álvaro José Agón. 7 mil millones de pesos.